Hoy, a casi cinco años de haber asumido el compromiso de representar a cientos de jóvenes de Icapuco ante la Junta Departamental, me lleno de sentimientos y emociones en contacto, al aceptar la mayor honra al que cualquier ciudadano icapuense tuviera que interesar. Como aquel día de agosto del 2018, en el que asumí el cargo de concejal departamental, en este sencillo pero solemne acto, estoy nuevamente de pie frente a ustedes, reafirmando una vez más mi compromiso de ser un agente promotor de un futuro mejor para todos los ciudadanos de Icapuco ante la Junta Departamental. Ciudad que me vio nacer, en primer lugar, pido al Padre Celestial que me conceda serenidad para aceptar todo aquello que no pueda cambiar. Valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Asimismo, hago un llamado a aquellos pobres mujeres que buscan promover el bienestar de su comunidad, a unirnos en la comunión, bajo las bases de la libertad, la igualdad y la concordia, frente a aseguradora de la licencia de la grandeza de los ciudadanos. Icapuco se detapó desde siempre como ejemplo a nivel nacional, y hoy no somos la sección, asumiendo como el nuevo gobernador más joven de su historia. Sabemos que a pesar de todo el progreso que hemos logrado, aún no es suficiente. Cuando observamos que nuestra economía no funciona tan bien como quisiera, ni crece tan rápido como nos gustaría, cuando los ingresos de nuestras familias cada vez poseen un menor poder adquisitivo, cuando la cruda desigualdad también corroe nuestros principios democráticos, siendo esta la receta perfecta para una mayor polarización de nuestra política. Pero es así como la cadena de unión, que es tan fuerte como el más frágil de esos elabones, que hoy debemos trabajar unidos, en armonía, para fortalecer nuestras debilidades, para fortalecer nuestras debilidades. A pesar de estas diferencias, entendiendo que únicamente el trabajo acumulado nos hará llegar a nuestra mejoría continua. Hemos pasado por momentos difíciles a lo largo de este periodo, en lo cual me acabe culminar como ejecutivo departamental, compañeros de lucha que nos han dejado el camino, acompañándonos hoy en nuestros corazones desde el descanso eterno, una pandemia que nos obligó a distanciarnos de nuestros familiares y allegados, temporalmente en algunos casos y con mucho pesar de manera permanente de todos. Pero está en nosotros la decisión de sanar con la sociedad, de lo contrario sucumbiremos como individuos. Por lo que sólo nos presta mirarse adelante, hacia un futuro prometedor, viendo cómo se aproximan, con pasos apresurados, las generaciones venideras, siempre con la fe, como soporte de la desacrata. La esperanza, para que podamos comprender los signos de Dios, y la caridad, para vivir en armonía en nuestra sociedad. Si bien es cierto, mi labor como gobernador será como un corto lazo, hoy estoy seguro y convencido que con el gran equipo humano con que contamos, adoptaremos todos nuestros esfuerzos para poder ejecutar nuestro presupuesto con la mayor eficiencia, eficacia y transparencia, haciendo efectivo nuestros convenios para el beneficio de nuestra labor institucional. Todo esto para dejar un hitapúa con más y mejor salud, con más y mejor educación, con más obras y con una producción urtecida. Pero por sobre todo, el compromiso firme de dejar una administración ordenada a mi sucesor, para que sin contratecto alguno, pueda continuar los trabajos hacia aquella hitapúa mejor que todo en el caso. Por último, y no menos importante, al gobernador saliente, desearle ganar los éxitos para esta nueva etapa política que es la vecina. A mis padres, gracias. Gracias por que desde PUE me inculcaron los valores, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso. y hasta así me cuenta el amor al servicio. Anaori, gracias. Gracias porque desde el primer momento ha sido una, no solamente una esposa, sino una madre, sino que mi mejor amiga, sabiendo sobrellevar esta tragedia a la vida que conlleva la función pública y por sobre todo, acompañándome en este proceso de día a día, que significa ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor servidor. A mis colegas mucherales, gracias por confiar en mí para desempeñar el cargo de gobernador del departamento de Itaco. Estoy seguro que estaré a la altura de este compromiso con ustedes y honraré la confianza de los sitados de mi persona. A mis colaboradores, gracias. Desde hace años venimos forjando un equipo con bases y principios sobre. Como gente que cree y entiende que el trabajo es la mejor fuente para el desarrollo. A los allegados, compañeros y hermanos, pueblo de la fuerza en general, amigos que vinieron de otros puntos del país, gracias. Gracias. Gracias porque desde nuestros inicios hemos reclamado este paso para los colegas. Y desde hoy y por el transcurso de estos casi siete meses que se avecina, reivindicaremos ese esfuerzo de lo dado de tantos jóvenes de los 30 distritos de nuestro departamento, demostrando que la juventud también puede llevar las riendas del departamento más productivo. Voy a dar una palabra también en forma personal saliendo del protocolo y teniendo en consideración lo que es su teoría. La oscuridad. La oscuridad es un ensayo que se da desde que nacimos. El recién nacido sobre la luz y es una bendición. En la vida tenemos momentos de oscuridad y mediante personas cercanas volvemos a ver la luz. Y hoy tuvimos momentos de oscuridad pero con la bendición de Dios que sea objeto de bendición para el departamento de Itapuá que hoy tengamos este momento culminando de esta manera. Gracias a todos una vez más y mis mayores deseos de trabajo, trabajo y más trabajo así como de prosperidad y muchas decisiones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!